Ver en la Gran Casa Azul Prepárense todos Un poco hacia allá Nadie se moda Regalos que envolver Cosas que hacer Es Navidad en la Casa de Ver Y nos vamos a divertir Cuidado, disculpen El queso de la ciudad ha llegado Allá voy, cuidado Hay que prepararse Oigan, ¿para qué apurarse? ¡Repárense ya! ¿Quién tiene hambre aquí? Es Navidad en la Casa de Ver Todos nos queremos divertir Hay que reunirse con los amigos Tocar trompetas Campanas también Es una época de muchos festejos Es maravillosa la Navidad Es Navidad en la Casa de Ver Ha llegado la Navidad Lo que más nos alegra En esta Navidad es... Es que... ¡Estás aquí! ¡Ándate! 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 ¡Ándate!